El romance El chucubia Es frente a vida No insistas más, mujer Aquí te vuelvo a amar Destrozaste mi amor Y mi herida un ronzano Yo ya intenté creer Pero en mi mente estás Amargo infierno que Y vos no me has dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto Y tú jugaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza La luz es para hacer mucho más Efraín Gustavo Y el señor Pedro Sandoval En New York Escucha Pachupito Pachi Julio César Guerrero Mi tierra No insistas más, mujer A que te vuelva a amar Desplosaste mi amor Y mi herida un ronzano Yo ya intenté creer Pero en mi mente estás Amargo infierno que Si voy no me ha dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto Y tú jugaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza La luz es para hacer mucho más Por ti lo di todo Para que me hayas abandonado No puedo comprender Por aferrarme A tu amor Ahora estoy Solo y sin nadie Si siempre supe Si siempre supe Que tu intención Era jugar Con mi cariño Silbando estoy Caminando triste y solo Al recordar el fracaso El fracaso de tu amor El fracaso de tu amor Por tu culpa Por tu culpa He perdido a mis amigos Para que tu al fin Me hayas abandonado Silbando estoy Caminando triste y solo Al recordar el fracaso El fracaso de tu amor El fracaso de tu amor Por tu culpa He perdido a mis amigos Para que tu al fin Para que tu al fin Me hayas abandonado Carmen La vida da vueltas Escuchaste David García García Por aferrarme A tu amor Ahora estoy Ahora estoy Solo y sin nadie Y siempre supe Que tu intención Era jugar Con mi cariño Silbando estoy Caminando triste y solo Al recordar el fracaso Al recordar el fracaso El fracaso de tu amor Al recordar el fracaso Por tu culpa Por tu culpa He perdido a mis amigos Para que tu al fin Me hayas abandonado Silbando estoy Caminando triste y solo Al recordar el fracaso El fracaso de tu amor Por tu culpa Por tu culpa He perdido a mis amigos Para que tu al fin Me hayas abandonado Y eso es Para coca Y el huerito Lo bueno Si te pide Que tu al fin Espegue Que tu al fin Ya no Que tu al fin No hayas abandonado Que tu Ese Que te pide No hayas abandonado Que tu bekas No hayas abandonadas ¿Bueno? No hayas abandonado ¿Por tu tu? El romance, hecho cumbia, enfrentabil. Ya no puedo vivir con este dolor, que ha quedado por tu ausencia en mi corazón. Ando vagando solo sin tu calor, y al escuchar el viento oigo tu voz. Miro al cielo y pregunto a Dios, ¿en dónde estarás? Mi silencio me dice que tú ya no vendrás, y la tristeza me invade tanto que no aguanto más. Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar, me pongo a llorar. Davincito, Raúl. ¿Qué sabor traigo esta vez? Porque ahora sí vengo rompiendo K3. Y ya no puedo vivir con este dolor, que ha quedado por tu ausencia en mi corazón. Ando vagando solo sin tu calor, y al escuchar el viento oigo tu voz. Miro al cielo y pregunto a Dios, ¿en dónde estarás? Y el silencio me dice que tú ya no vendrás, la tristeza me invade tanto que no aguanto más. Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar, me pongo a llorar. Ángeles. Ángeles. Rosa. Me fui. Te hice sentir que no te amo. Cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste en mi rostro todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso Y como un gato fiel diera tus caricias Como una ave pequeña alimentaras en tus manos Si vuelves verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Y esto es tuyo, señor David Raúl Con cariño para la señora Margarita Fernández Cariño. Teño. Sonido. 犀彼空. Me to say. Se Job. Lo que más he algú accionega. Teño. Samara. Si te hice sentir que no te amo Cuando dejé que marcharas de mi lado Si ni una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso Y como un gato pierdiera sus caricias Como una ave pequeña alimentarás en tus manos Si vuelves verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Música 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 Te apagaste con crece tu traición Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Ingeniero, Víctor Hugo Mata Guadalacanche, papapá Guadalacanche Guadalacanche El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Oye, oye que sabor Que sabor Guadalacanche 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 Mira, espera que me No me imagino estar sin ti Que nuestro amor de pronto muera Si algún día me dejaras Ya para qué seguir viviendo Emprenda vida Tengo miedo que tú me dejes Pues solo vivo para ti Pero si dejas de quererme No te preocupes de perder Lourdes y Ray En Ciudad Juárez ¡Vamos, chaco! Y este es un saludo Para Alberto Pedraza No me imagino estar sin ti Que nuestro amor de pronto muera Si algún día me dejaras Ya para qué seguir viviendo Sandrita, cuánto te amo Te lo dice Iván Tengo miedo que tú me dejes Pues solo vivo para ti Pero si dejas de quererme No te preocupes de perder Y en Filadelfia Mis paisanos ¿Cómo gozan? El romance El romance El chocumbia Esfrenta vida El romance ¡Se el romance El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor más limpio y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera a ese tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso a otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera a ese tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera a ese tiempo Mi amor Con cariño Pa' el mundo sonidero Julio César Guerrero Mi tierra El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor más limpio y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera a ese tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso a otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera a ese tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera a ese tiempo Quisiera que volviera a ese tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera a ese tiempo Mi amor Quisiera que volviera a ese tiempo Mi amor Quisiera que volviera a ese tiempo 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 Yo me estoy muriendo de recuerdos De recuerdos felices que pasábamos juntos Y ahora quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te vayé Estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón Yo sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a sentir Ah, 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 ah Mucho de eseimo Llegar suerte Y ahora sí Y aquí Regro todo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Sabroso Yo me estoy muriendo de recuerdos De recuerdos felices que pasábamos juntos Yo me quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falle Estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón Yo sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a ser ti Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a ser ti Si me regresas Moriré No lo delayed' No lo sé si January Pero yo sin ti voy a morir Pero yo solo busqué Mi amor ¡Suscríbete de nuestro canal! ¡Ah! 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 ¡Sanfue! ¿Y esto es para que lo gocen? ¿Los fantasmas bailadores? ¡Wow! Esta noche siento un gran frío Esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños Y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta Yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Yo no quiero así recordarte Porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Me persigues por todas partes Mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor El fantasma del amor Yo no quiero así recordarte Porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Y para seguir gozando Pues solo con... El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Y de pronto veo tu silueta Y de pronto veo tu silueta Yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor El fantasma del amor Yo no quiero así recordarte Porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Claudita Saucedo Claudita Saucedo Como te quiero Tu lo sabes Tu lo sabes Me persigues por todas partes Mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Yo no quiero así recordarte Porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma El fantasma del amor Caliente Caliente, caliente George Caliente, caliente George Cel kolli Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Cumbia Ricardo Gorgonio Música Sabor Música Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Música Balthazar Castillo Música 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 Aquí te vuelvo a amar Destrozaste mi amor Y mi herida aún no sano Yo ya intenté querer Pero en mi mente estás Amargo infierno que Vivo no me ha dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto y tú Tocaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tu belleza la Pues es para hacer mucho más Epaí, Gustavo y el señor Pedro Sandoval En New York Escucha Pachupito, pachín, pachín Oye, César Guerrero Mi tierra No insistas más, mujer A que te vuelvo a amar Y mi herida aún no sano Yo ya intenté querer Pero en mi mente estás Amargo infierno que Y hoy no me ha dejado Y hoy no me ha dejado amar Falsa, falsa, falsa mujer No puedo comprender No puedo comprender Y hoy no me ha dejado amar Por ti lo di todo Para que me hayas abandonado Y hoy no me ha dejado amar Ah, 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 ah Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre suje Que tu intención Era jugar Era jugar Con mi cariño Sin bando estoy Caminando triste y solo Al recordar El fracaso De tu amor Por tu culpa He perdido A mis amigos Para que tu Al fin Me hayas abandonado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aaaaaah Escúchate David García Por aferrarme a tu amor, ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención era jugar con mi cariño Silvando estoy, caminando triste y solo al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos para que tu al fin me hayas abandonado Silvando estoy, caminando triste y solo al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos para que tu al fin me hayas abandonado Y eso es para coca y el huerto Agua, 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 agua Silvando estoy, caminando triste y solo al recordar el fracaso de tu amor Hecho, cumbia Efraín David Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios ¿En dónde estarás? Y el silencio me dice que tú ya no vendrás La tristeza me invade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar Me pongo a llorar Davincito Raúl ¿Qué sabor traigo esta vez? ¿Qué sabor traigo esta vez? Porque ahora sí vengo rompiendo catres ¿Qué sabor traigo esta vez? Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios ¿En dónde estarás? Y el silencio me dice que tú ya no vendrás La tristeza me invade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño, me pongo a llorar Me pongo a llorar Ángeles Rosa Me fui Si te hice sentir que no te amo Cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso Y como un gato fiel diera tus caricias Como un ave pequeña alimentaras en tus manos Si vuelves Verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas Que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Y esto es tuyo Señor David Raúl Con cariño Para la señora Margarita Fernández Tiag tiếp Anhelabosit Talbific Para la señora Diario Margarita Tar S Si te hice sentir y que no te amo Cuando dejé que marchearas de mi lado Si ni una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Pensar que a diario anhelabas mi regreso Y como un gato pierdiera tus caricias Como una ave pequeña alimentaras en tus manos Si vuelves, verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se sienten heridos Música 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 Ya pagaste con crece en tu traición Ahora sufres igual como sufrir El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mi Dicen que preguntas por mi Lástima Porque yo sin ti me siento muy bien Música Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Música Ingeniero Víctor Hugo Mata Guadalacanche Música Goza la negro Música Ya pagaste con crece en tu traición Ahora sufres igual como sufrir El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mi Música Familia Hernández Hernández En la feida Puebla Música Dicen que preguntas por mi Lástima Porque yo sin ti me siento muy bien Música Algún día un amor llegará Prefiero estrenada Que me vuelvas a traicionar Música Oye Oye que sabor Que sabor Música Usted Música Música El romance Hecho Cumbia Eprenda Vida Música 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 Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios En donde estarás En donde estarás Y el silencio me dice que Tú ya no vendrás Que la tristeza me invade tanto Que no aguanto más Y es difícil porque te extraño Me pongo a llorar Me pongo a llorar Música Davincito Raúl Que sabor traigo esta vez Porque ahora si vengo rompiendo Locatriz San Juan Música Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios En donde estarás Y el silencio me dice que Tú ya no vendrás La tristeza me invade tanto Que no aguanto más Y es difícil porque te extraño Me pongo a llorar Me pongo a llorar Música Ángeles Rosa Música Me pongo a llorar 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 Me pongo a llorar